Estaba yo aquí colocándome esta pulsita que me ha dejado David Escudero que dice vive tu vida, luego dónala. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Os contaba que, bueno, hemos leído en la prensa, en los compañeros de, por ejemplo, de la voz de Almería, lo comentaban, ¿no? Las reservas de sangre en la provincia de Almería son muy bajas, la situación actual no es alarmante pero sí preocupante y se requiere reserva de todos los grupos sanguíneos. Por eso hemos querido llamar a las puertas del Centro de Transfunción Sanguínea de Almería para hablar con su director, Arif Lárez, y creo que lo tengo al otro lado de nuestro monitor. Ahí lo tenemos, Arif Lárez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, por supuesto. Bueno, la verdad es que cuando lo vimos en el periódico nos llamó mucha atención y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a Arif cuál es la situación, si necesita que vayamos a donar y, sobre todo, quién puede donar. Bueno, necesitar, ya sabes, Alfredo, que necesitamos todos los días. Sí. Lo que pasa es que la circunstancia actual nos ha impedido hacer un llamamiento y lo has definido muy bien, un llamamiento no dramático, pero es un llamamiento necesario. Te cuento, normalmente en el Centro de Transfusión tenemos un stock para siete días. Ajá. Actualmente estamos con un stock de cinco días, un stock con el cual podemos dar respuesta a todas las situaciones, tanto quirúrgicas como médicas, pero que si persistimos en la misma situación, posiblemente dentro de una semana podemos tener algún problema. Por eso, con la ayuda de los medios, como el tuyo, pues intentamos llegar a la sociedad y concienciarles de que la necesidad de donar es una necesidad diaria. Claro, estamos hablando de reservas para una semana normal, pero nos podríamos poner en el caso, o que ojalá no sucediera, de algún accidente, de alguna situación extrema en el que se necesitara esa sangre y, evidentemente, llegaría a agotar. No, no. Es decir, que yo primero tranquilizar a la población en sentido de que incluso en la mayoría de las catástrofes tenemos para responder. Ajá. Pero claro, esto de la sangre ya sabemos cómo funciona, que cuando sacamos la sangre necesitamos dos, tres días para ponerla en funcionamiento. Dos, tres días para hacer la separación, para hacer la analítica y para validarla. Con lo cual, intentamos poner el parche, como decimos antes, que la herida. Mejor, ¿no? Para que no tengamos una situación alarmante y ese es nuestro trabajo fundamental y el de vosotros también que nos ayudáis en eso. Claro. O sea, básicamente consiste en ser previsores. Lo que estáis haciendo con este llamamiento es ser previsores para no tener que alarmar en ningún momento ni a los servicios sanitarios ni tampoco a la población, por supuesto. Tengo entendido que haría falta hacerse de reserva de todos los grupos sanguíneos, pero que especialmente haría falta de la positivo. No, tenemos necesidad de todos los grupos, pero sobre todo el A positivo y el cero positivo. ¿Por qué? Porque casi el 35% del cero positivo y el 35% del A positivo son los grupos mayoritarios en la población y son los que más se gastan. Esa es la explicación del A y el cero. Ajá, pero en definitiva estamos todos llamados a colaborar y a llenar esas reservas. Yo he comentado alguna vez contigo, Alfredo, de que los donantes de sangre, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, representan el 2% de la población. Creo que una sociedad comprometida debe de basarse en más de ese 2%. Con lo cual yo pediría al resto que todavía no conoce posiblemente o no hemos sabido llegar a ellos, que se hagan donantes o por lo menos que se acerquen al centro de transfusión y que pregunten cómo se puede hacer donante y qué necesidades tenemos. Porque muchas veces falta información. Ya que tenemos aquí a Arid, ¿cómo nos podemos hacer donantes de sangre? Pues muy sencillo. Bueno, primero venir al centro de transfusión, que estamos ahí siempre de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, o consultar la web donde están todas las colectas que tenemos por lo largo y hecho de la provincia, o hay una aplicación, una app, que es Dona Andalucía, que puede consultar también dónde están las colectas más cercanas a su población, o incluso hay un teléfono gratuito que es el 900-101-780. Tengo que mirarlo porque no me lo sé de memoria. Es normal. Entonces, en este teléfono hay siempre un médico y uno administrativo disponible para aclararle todas las dudas médicas o de logística, a dónde puede ir y cómo puede ir. Bueno, pues hagamos uso de ese teléfono, hagamos uso de esa aplicación. Fijemos también en las redes sociales que circulan muchas veces esas convocatorias y son fáciles de captar. Tengo entendido que en Huerta de Almería tiene que haber una mañana o esta misma tarde, no sé, había visto yo también carteles por ahí. O sea que tenemos cerca siempre la posibilidad de donar sangre, que en definitiva es donar vida. Así que desde aquí, desde aquí, hacemos ese llamamiento. Como decíamos al principio, sin alarma, sin preocupación, pero que lo hagamos para evitar males mayores y para ayudar a todos los profesionales de este Centro de Transcusión Sanguínea de Almería a seguir con esas buenas previsiones y que no tengamos que alarmarnos en ningún momento. Arif, yo te quiero agradecer no solamente el que estés con nosotros hoy aquí, sino que siempre estés disponible cuando los medios de comunicación os molestamos para este tipo de cosas que parecen recurrentes, pero lo intentamos hacer con el objetivo de servir de servicio público a la ciudadanía. Pero sobre todo tengo que agradecer la labor que hacéis, como tú bien has contado, preveyendo cuándo se puede gastar, cuándo no, teniendo siempre esos cálculos para que, en definitiva, la seguridad de todos los ciudadanos esté siempre por delante. Así que, Carés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, a vosotros por el trabajo que hacéis y sobre todo por la ayuda que nos prestáis siempre. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Arif Lárez, director del Centro de Transfunción de Sanguínea de Almería. Ya sabéis, no es alarmante la situación, pero sí puede preocupar que en un momento dado tengamos problemas en esa reserva de sangre. Así que, desde aquí os animamos a que ese tanto por ciento del que hablaba Arif, tan escaso de población que es donante de sangre, aumente en los próximos días. Ojalá, ojalá sea así.